Esta es la historia de dos almas que se encontraron y decidieron caminar juntas en el sendero del amor. Hace ya casi dos años que se conocieron por casualidad y desde ese momento sus vidas cambiaron para siempre. Quiero cuidarte y amarte todos los días de mi vida, eres el amor de mi vida y no puedo esperar para construir un futuro juntos con nuestra bebé. Tú eres mi roca, mi apoyo incondicional. Quiero estar contigo en cada alegría y en cada desafío. Te prometo amarte para siempre. A lo largo del tiempo han compartido risas, aventuras y también han enfrentado desafíos y cada experiencia los ha unido aún más. Hoy, con el corazón lleno de ilusiones, se preparan para dar el siguiente paso en su vida juntos, su boda. Sus corazones están llenos de esperanza y amor. El futuro comienza ahora y juntos se enfrentarán cada nuevo capítulo. Así es como empieza su nueva aventura de la mano como dos almas que se encuentran destinadas a estar juntas y que esta historia de amor perdure por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!